Muy buenas tardes a todos, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde Monterrey, en Nuevo León, en la República Mexicana, en este nublado día, viernes 25 de agosto de 2023. Esta es una sesión más del Seminario de Visión Actorial sobre la Innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actoriales de la Universidad Anáhuac, México. El día de hoy tenemos el orgullo y la gran distinción de contar como invitado en nuestra sesión con un gran amigo de un servidor. Se trata del doctor Harvey Spencer Sánchez Restrepo. Hola, Harvey. Hola, Daniel. Qué gusto saludarte y desde luego saludar a toda la comunidad actuarial que tú coordinas y a todos los que estén invitados. Es no sólo un honor, sino además es genial ver todo lo que están haciendo para la comunidad actuarial de México y también de Latinoamérica, que ya vi que llegaron más, a más alcance. Oye, bueno, estamos, estamos platicando, les platico un poco a a a nuestros a nuestros asistentes, estábamos platicando justo antesito de admitirlos en esta reunión de 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 lo pertinente de esta presentación precisamente en este día. Y bueno, este, pues para no dar más largas y y poder y poder dar paso a a lo que será la presentación de 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 mi amigo, este permítanme por favor leerles un muy breve, una muy breve semblanza de 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 Harvey. Este, híjole, miren, van a van a ver, van a ver nada más, fíjense. El doctor Harvey Spencer Sánchez Restrepo es actuario, psicólogo y doctor en geostadística por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro y candidato a doctor en ciencias de la complejidad por la Universidad de Lisboa. Posee amplia experiencia en la planeación, diseño y ejecución de políticas públicas y evaluación a gran escala. Actualmente es el director general de la oficina de la Secretaría de Educación de Nuevo León, consejero técnico de alto nivel de laboratorio latinoamericano de evaluación de la UNESCO, consejero técnico de la unidad de geotecnología de la UNAM y presidente de la agencia latinoamericana de evaluación y política pública. La agencia Aleph. Antes fundó y dirigió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador y representó oficialmente al país ante la OECD y la UNESCO, siendo honrada en 2017 con la nacionalidad ecuatoriana por sus altos servicios a la nación. Desde entonces ha sido consejero en 11 países de Latinoamérica y consultor para Naciones Unidas, el Banco Mundial, la UNICEF, el BID, la OSD, la OEI, la OEA y otros organismos internacionales. Yo tengo el orgullo de poder decir que he podido colaborar con Harvey en por lo menos dos instituciones educativas y bueno pues esas, en esas ocasiones de veras que que he aprendido un montón, que he tenido la posibilidad de crecer a su lado y bueno pues hoy día, hoy día cuento con el gran honor de tenerlo aquí como, como invitado y bueno pues este, otra vez más querido amigo, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias Daniel y bueno pues obviamente tuvimos años geniales ¿no? Cuando dábamos también, entre otras materias, la, la bonita asignatura de cálculo actuariado y, y nos divertimos mucho en esos años también. Así es. Bueno pues miren, hoy les quiero contar de algo que no es tan habitual o parece que no es tan habitual en el quehacer de los actuarios, porque los actuarios normalmente estamos trabajando en finanzas, en el ámbito, digamos de la medición de riesgos, alguna estadística, pero en realidad cuando uno cuenta en dónde están trabajando todos los actuarios del país y también del mundo, uno sabe que están trabajando en un montón de espacios multifacéticos, porque tenemos una formación bastante robusta para, digamos, tener flexibilidad para ir al ámbito de las finanzas, de los riesgos, de todo lo que está enmarcado en el, en la ciencia actuarial, pero también de hacer cosas que están relacionadas con las ciencias de datos que le llaman ahora, pero potencialmente de todo lo que tenga que ver con análisis cuantitativos, el manejo de sistemas y sobre todo la planeación con mediciones de riesgo, con enfoque estocástico para todas las cosas que el humano ha creado, tanto en lo individual como en lo social. Y entonces, a lo que yo me he dedicado los últimos años, es a valorar cómo es el sistema social a partir de la educación y a modelar los sistemas educativos y a trabajar y tratar de mejorar las condiciones educativas de grandes grupos de población, es decir, no de mejorar cada uno en un aula, sino de proveer de condiciones y de información de condiciones para que se abata la pobreza de aprendizajes. Este es un concepto que es similar, es un término aceptado y acuñado para hablar de todos aquellos niños y niñas que no han logrado desarrollar aprendizaje significativo, a pesar de haber ido al sistema escolar, o todos aquellos que están privados y no asisten al sistema escolar y por tanto sus aprendizajes sobre las herramientas básicas como la lectura o la aritmética o cuestiones de comprensión de la información que nos bombardea todos los días, pues ellos no tienen acceso para decodificarla de manera apropiada, entonces vamos a hablar de eso y de cómo esto, claro, es una métrica muy importante, no sólo es azaroso que hablemos de ello porque es un indicador puntual con el cual se rinde cuentas de uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha marcado la UNESCO para la población para el año 2030 y este en particular pues es el ODS 4 y por eso es muy importante porque todos los países rinden cuentas sobre la pobreza de aprendizaje que experimentan y cómo la van abatiendo si es que acaso hacen algo para irlo abatiendo, ya veremos más tarde que en México también tenemos condiciones nada positivas. Vamos pues, miren, la agenda la preparé de esta manera, esperamos, perdón, 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 ahí está, esperamos tener un elemento razonable de tiempo pero lo principal es que podamos conversar de esto y que hagan todas las preguntas que necesiten, así que puse seis puntos, las dos grandes fuerzas que nos vamos a ver ahora mismo, elementos para la conversación, el modelo general, unas poquitas ecuaciones, no los voy a marear o inundar de ecuaciones, pero sí de resultados y resultados basados en esas ecuaciones y en otras que permiten valorar la privación y la pobreza de aprendizaje, mirar también cómo eso sirve para el diseño de política educativa y desde luego ahí solamente para tener autocontenida la presentación, agradecimientos y las referencias para que ustedes puedan profundizar en ello. ¿Qué son las dos grandes fuerzas? Miren, para mí, la historia de la humanidad se basa en las relaciones sociales provocadas por estas dos grandes fuerzas en todos los ámbitos, el azar de un lado y el determinismo del otro. Por azar entendemos todo aquello que ocurre sin que haya mano negra, sin que alguien dirija lo que va ocurriendo y por determinismo, los modelos más clásicos, digamos, de concebir la vida donde ante una causa siempre hay una reacción y esa es conocida y se puede predecir. Y entonces, ¿por qué digo yo que ocurren estas dos fuerzas al mismo tiempo? Bueno, porque uno nace por azar en cualquier lugar del mundo. Uno no decide, por más que uno lo quiera, en dónde van a ser. Nace en un código postal y eso es azaroso. Pero a partir de ese código postal, el determinismo empieza a operar de manera profunda sobre todas nuestras probabilidades de hacer cualquier cosa. No es lo mismo nacer en un código postal en Ecatepec que nacer en un código postal en San Pedro Garza, por ejemplo, en Nuevo León, o nacer en un código postal en Suiza o en Francia o en Honduras. Y ahí las fuerzas del determinismo son muy intensas, muy intensas. Entonces, de esta manera, a ver, aquí hay algo en el chat. ¿Será que estamos viéndolo? Ok. No, fui yo, hombre. Les di una bienvenida. Pensé que tal vez, tal vez, había que atender. Entonces, con esto, en Iberoamérica, muchísimos, todos los estudios convergen a que la discriminación por código postal excede incluso a la histórica discriminación basada en el código genético. O sea, que la discriminación que ahora existe o las brechas que existen entre códigos postales es más amplia que las brechas que alguna vez pudimos observar entre lo que llamaban los blancos y los negros o ciertos grupos de personas con otros grupos de personas que dominaban y tenían todo el poder. Y el determinismo económico... El determinismo económico resulta entonces en la peor cara de nuestra sociedad y los sistemas educativos que reproducen estas desigualdades económicas, pues resultan también en un tremendo engaño social, ¿no? Porque uno solo puede invertir una vez en su vida en ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, eventualmente a lo mejor hasta el doctorado. Y si eso no resulta en una educación que cambie algo en esta persona, pues lo que ha hecho es una tremenda inversión de tiempo, de energía, de todo, que no puede repetir y que no le va a llevar a ningún lado, entonces le han engañado. Estos son, digamos, los preceptos y las tesis fundamentales de esto. Ahora, ¿por qué es relevante este espacio de investigación? Bueno, porque estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU fueron firmados por 193 países, o sea, todos los reconocidos. Y dice puntualmente, el Estado, todo Estado que haya firmado esto, debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso reconoce, digamos, un derecho humano, ¿no? Y la educación es un derecho humano cuyos ejes esenciales es aprender y que se haga con equidad. Y aquí es la primera cosa, esto lo estoy citando, ¿verdad? Es textual. Es obligatorio que los Estados garanticen el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos por igual. Y cuando hablamos de equidad hay que tener cuidado, porque la equidad significa darle a personas, por ejemplo, con mayores dificultades en cualquier sentido, mayores, todas las herramientas para que esas oportunidades de aprender y de seguir aprendiendo a lo largo de la vida se den para todos. Entonces, claro, hay personas que tienen más, personas que tienen menos, personas con discapacidad, personas con muchas dificultades, a quien debería compensarse dándoles más herramientas para que puedan nivelar sus probabilidades y quedar en el mismo lugar de probabilidades de ejercer sus derechos como los que tenían menos dificultades, ¿no? Y en eso vemos una enorme desigualdad. Entonces, oye, ¿y qué pasa en la realidad? Pues en la realidad, la UNESCO señala, mira, en la pandemia estuvo todo horrible, pero antes era todo horrible también. La desigualdad en la educación no solo aumenta progresivamente, sino que los más empobrecidos soportan las peores consecuencias. Y de entre todas las regiones, América Latina tiene los porcentajes más altos de niños con los peores niveles de aprendizaje del mundo. Ya vamos a ver las estadísticas, tal cual. Oye, del mundo, sí, las brechas son peores que en África. Entonces, ustedes seguramente han escuchado de los datos, y también por ahí hay personas que dicen, yo tengo otros datos, y luego los datos dan origen a la información, la información de origen del conocimiento, y el conocimiento en realidad, todo acumulado y sistematizado, y después de un proceso de madurez, la información a lo que conoceríamos en la sabiduría. Esto es una cadena conocida entre los dateros. Y bueno, pues también hay otros demonios asociados con esto, que es la capacidad de discutir en un escenario donde se toman decisiones, con datos o sin datos, con información o sin ella, y con conocimiento o sin él. Y ahí está la disputa. Entonces, a lo largo de la educación formal, existen conjuntos de aprendizajes esenciales que deberían garantizarse a todos los estudiantes. De eso se trata la educación básica. Allá abajo van a encontrar que hay un montón de citas, y esas citas son para que profundicen en ellos si quieren. Por ejemplo, el de Data Information, Knowledge, and Wisdom. Esa es una cadena de valor, la pueden buscar ahí, y con eso, digamos, entender de que, digamos, cómo, por qué está la cadena arreglada. Pero volviendo a lo importante, si hay un conjunto de aprendizajes que son esenciales, la pregunta es, ¿cómo garantizamos que eso se aprenda? Oye, pues todos los niños deben aprender a leer, obvio. Todos los niños deben aprender aritmética. Y luego todos los que ya son no tan niños deben aprender a comprender lo que leen. Y dentro de la comprensión lectora deben aprender a distinguir lo que es una opinión de lo que es un hecho científico, a entender datos y traducirlos en información, a reunir información y convertirla en conocimiento. Y eso es claramente lo que, por ejemplo, muchos gobiernos no intentan sistemáticamente o, de manera más perversa, sistemáticamente intentan que no ocurra. Y eso entonces tenemos que mirar. ¿Cuál es la utopía? Miren, la utopía es que hay una política pública, por eso está la PPB, una política pública basada en evidencia. ¿Ok? Las evidencias, pues es la forma más racional que tenemos los humanos de acudir al conocimiento. Entonces, la cosa es muy sencilla. Tenemos evidencias, miramos cómo serían procesos equitativos y eventualmente producimos condiciones de igualdad, donde todos tengamos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades de tomar decisiones sobre nuestra vida. Hasta ahí está sencillo, pero es una utopía. Entonces, para esto construimos un sistema de IKW, que ahí está la cita. Luego hacemos un conjunto de estrategias y eventualmente marcamos un horizonte en el que nuestras estrategias basadas en evidencias van a mejorar las cosas y con nuevas evidencias vamos a dar cuenta de cuánto hemos progresado. Muy sencillito, ¿no? Eso es como de libro. Sin embargo, algo que es tan sencillo, los gobiernos no lo pueden ver de manera tan sencilla. Entre otras cosas, porque no se tiene todo el talento ni el instrumental en todas las figuras de gobierno. Sin embargo, no podemos desconocer que la política pública refleja el pasado, impacta el presente e impulsa o desimpulsa el futuro. Los estudiantes, por ejemplo, deben asistir a la escuela no solo para obtener credenciales. Eso es terrible, ¿no? Aquí en México había una proliferación tremenda de escuelas que típicamente les llamamos escuelas patito, ¿no? Que son esas que están en una tortería y venden títulos, también venden tortas, venden jugos y si acaso, venden algo más y te dan una credencial que dice ya eres doctor en algo, ya eres licenciado en algo. Luego también existen, por otro lado, algunas evidencias sobre cómo las variables culturales, sociales y económicas se relacionan con los resultados del aprendizaje. O sea, el aprendizaje resulta en algo medible y lo podemos mirar y podemos ver qué variables influyen en él. Y luego, con esto, pues para desarrollar políticas basadas en evidencia, pues es necesario trabajar con los formuladores de las políticas, ¿va? Porque los formuladores, muchos tienen buenas intenciones, muchos no tanto y muchos ni saben para qué están sentados ahí. Pero finalmente todos diseñan el futuro. Puede ser bueno, malo, puede ser mediocre, pero todos deciden con nuestros impuestos dónde van a invertir el dinero, qué van a hacer con él y en dónde lo van a colocar, si se lo van a robar todo, si van a robarse una parte o si tal vez van a pensar en cómo usar ese dinero para hacerle un bien a la sociedad. Así que el desafío no es sólo proporcionar mejor información que la que han tenido en el pasado, sino explicarles hechos y relaciones que les hagan sentido. Recordemos que no todos están formados para poder mirar, digamos, como ustedes, lo que vamos a mirar ahora, ¿no? Sin embargo, hay buenas noticias. Pues como se ha ido volviendo cada vez más exigente el sistema educativo y también la política, algunos formuladores de políticas han aumentado el uso de modelos matemáticos para aumentar su conocimiento sobre los sistemas sociales, en todas las áreas. Sin embargo, el amplio número de relaciones no lineales demanda el desarrollo de nuevas herramientas instrumentales y de pensamiento. Muchas de las herramientas que ya son del pasado, que a mí me tocó aprender y también seguramente Daniel, pues ya no son funcionales en este en este mundo, ¿no? Ni tampoco lo eran entonces, pero no teníamos más herramientas, así que usábamos eso. Y tres, modelar la educación como un sistema complejo. Ayuda a considerar las interacciones en varias escalas, a nivel individuo, a nivel escolar, a nivel de población y en el territorio. Y ahí es donde se juntan las multidisciplinas y lo que intentamos es crear una interdisciplina. Estamos todavía en el rollo, pero es importante poner cimientos para eso, ¿no? Entonces, déjenme les digo que hay dos tipos de grupos de derechos, los derechos a y los derechos en la educación o dentro de la educación. Y que existen tres formas progresivas de negar a una persona su derecho a la educación. La primera, claro, es la más evidente y es en la que se han, pues, concentrado en los últimos 100 años los gobiernos, que es restringir el acceso, ¿verdad? O sea, la ausencia de una oferta escolar digna, pertinente y oportuna. Bueno, pero no por meter a un niño a la escuela o por meterlo en una bodega que le digamos que es una escuela, pues, ya vamos a fomentar algún aprendizaje en un niño, que es lo que han hecho muchos gobiernos. Hacen en un pueblito un bodegón sin luz, sin agua, sin maestros, pero dicen ya hay escuela, ¿no? Y dicen que ya cumplió. El número dos es un poco más detallado. Bueno, metes a los niños a la escuela, pero luego tienen todas las barreras para permanecer ahí. Y entonces el sistema mismo los expulsa. O sea, pues, ¿quién puede ir a aprender si no tiene desayuno, si tiene hambre, si hace calor, si la escuela no tiene ninguna condición, no hay baños, no hay agua, no hay esto, no hay el otro? O los docentes no fomentan que los niños quieran aprender. Entonces ese, digamos, es el nivel dos progresivo, ya una vez que los niños vinieron a la escuela, expulsarlos del sistema. Y tres, lo que ya les hablaba del engaño social. O sea, los traes, hasta los tienes ahí, los mantienes nueve años, doce años, quince años, en el sistema escolarizado, les das unas credenciales, pero cuando salen a la vida real, se dan cuenta que tienen pobre o nulo desarrollo de aprendizajes durante ese proceso de escolarización y terminan haciendo cualquier cosa como si no hubieran ido a la escuela, ¿no? Entonces, pues, ese es, digamos, el tercer derecho que deberíamos garantizar. Ahora, ¿qué está el modelo general? Para, digamos, en comunión con lo que se construye en otros sistemas de modelación social, tenemos niveles micro, niveles meso, niveles macro. En los niveles micro, pues, todos los puntuales, ¿no? Las escuelas como un punto, las personas como un punto, cosas que son en el nivel de la, digamos, de lo discreto. Y luego tenemos los niveles macro, que son puros indicadores agregados, ya sea territorialmente, espacialmente, temporalmente. Y en el medio tenemos interacciones que pueden ser continuas o discretas, que es a donde le vamos a hincar el diente. Entonces, la evaluación a gran escala se enfoca en conocer la magnitud de la privación del derecho a la educación y en valorar los aprendizajes de las y los estudiantes y el tamaño de las brechas entre distintos grupos poblacionales para estimar en dónde se están produciendo efectos nocivos de nuestras políticas y corregirlos, ¿no? Y entonces no afectar grupos, no afectar estudiantes y hacer que esto vaya avanzando, dónde no se aprende, dónde sí. Y obviamente debe realizarse de una forma oportuna con una acción pedagógica con alto impacto. Entonces, aquí estamos como marcando el espacio de qué se trata todo esto y lo que podemos concluir es que la evaluación es un acto educativo vital porque es la responsabilidad inherente al proceso de diseño y formulación de las políticas educativas. De hecho, los países no pueden acceder a ningún crédito en educación en ninguna parte del mundo con ningún organismo internacional, excepto con el narcotráfico, que ahí tal vez sí se pueda, sin hacer una evaluación. Pero si tú quieres acceder como país a un crédito internacional, tienes que hacer un proceso de evaluación y poner un proceso de evaluación que vaya diciendo cómo va mejorando. Y hay una frase que es bastante famosa que dice, solo se puede mejorar lo que se puede evaluar. O sea, si no podemos asomarnos a algo, no podemos tener una referencia de si estamos mejorando o empeorando. Y es muy fácil entenderlo con la salud. Pues uno se va y se hace análisis clínicos para mirar en qué está mal, en qué hay que poner el ojo y luego con esos análisis los resultados los ve un especialista y el especialista dice, hay que tomar esto, hay que hacer esto, hay que arreglar esto. Y luego volvemos a medir si es que acaso hemos mejorado en esos indicadores que nos observamos. Bueno, pues aquí también se mide la salud del sistema educativo. ¿Cómo? Bueno, pues construimos algunas cosas. Primero, vamos y medimos a los niños en sus aprendizajes con diferentes instrumentos. No es tan frecuente que se haga de manera sensual, porque ustedes saben que la estadística nos permite hacer cosas muestrales. Y con muestras bien diseñadas, modelos de muestreo complejo estratificado, podemos reconstruir a toda una población, pero finalmente sigue siendo gran escala. Y luego vamos mirando quiénes no aprendieron, quiénes aprendieron lo básico, quiénes están a un nivel satisfactorio y quiénes lo hacen excelente. Y luego miramos una distribución que modele esa distribución de, digamos, con otras variables. Y una de las variables más relevantes es entender las variables socioculturales y socioeconómicas. Y mirar si las familias de los más pobres son los que menos aprenden y están en el no learning. Y si los más ricos son los que casi todos aprenden. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos que distinguir si es que una escuela es de alto nivel o si no es una escuela de alto nivel, sino que sólo reúne a niños de alto nivel cultural y socioeconómico cuyos aprendizajes se dieron fuera del sistema y no dentro del sistema escolar. Claro que uno aprende cuando va a museos y si va a Europa, aprende más. Y si su familia es muy culta, aprende más. Y si toda la familia lee y pues a lo mejor ya le leyeron la divina comedia a los diez años, ¿no? Y escucharon piano y vieron otras cosas. Mientras que una familia donde todos los miembros de la familia son adultos que no aprendieron a leer, que no hay libros en casa, que no tienen un acceso a la cultura, que no le dedican espacio ni le pueden enseñar ni corregir nada al niño, pues la escuela es ese fenómeno de compensación de toda la pobreza que en la que ese niño, como ya quedamos, por azar, nació allá adentro. ¿No? Estamos hablando sólo de aprendizajes. Y luego, claro, entonces asociamos en el último segmento, creamos una red para entender cuáles son los factores que a ese grupo poblacional y a esos, a los niños que son como ese niño, le están afectando para cambiarlos. Ah, bueno, pues entonces este niño lo que necesita es este tipo de información, este tipo de educación, este tipo de estrategias, este tipo de servicios. Tenemos que darle esta beca, tenemos que darle estos libros, tenemos que darle esta, tenemos que mejorar su salud, tenemos que quitarlo de la bajo, de la talla baja, queremos, tenemos que darle mejor alimentación, tiene deficiencias de esto, de esto, de esto, de esto, y entonces creamos la política para asignar todo el equipamiento y de eso se trataría, digamos. Estoy en el, en las tres fases principales para modelar la estructura de desigualdad y para cómo debería, digamos, funcionar algo en el ámbito utópico, ¿verdad? Cabe señalar que, bueno, aquí, ahí están, ahí menciono los softwares que usamos para esto, normalmente usamos software libre, todo esto es software libre, y Orange, R y Gephi son, son de acceso libre, ¿no? Ahora, lo que más nos gusta algunos, pero, que son los fundamentos, entonces, miren, hay dos maneras de modelar, piensen esto como en pobreza, ¿cómo es la pobreza? La pobreza, en general, todo mundo la puede sentir, vivir y mirar, ¿no? Aunque uno no sea pobre, y mirar que los, que la pobreza se distribuye con desigualdad, pero no necesariamente se distribuye de manera aislada a otros fenómenos. Y hay dos formas de modelar la pobreza que son complementarias, una cosa es poner y decir, de esta raya para acá todos son pobres, y otra es, además de que todos estos son pobres, unos son más pobres que otros, si, por ejemplo, en economía tenemos este indicador que es pobreza y pobreza extrema, ¿no? Son como dos puntos de corte. Y, entonces, con base en eso, como esta es una propuesta sociológica que tiene mucha validez en términos de modelación social, hemos retomado esto y hemos creado, entonces, la privación absoluta del derecho a aprender, o sea, todos los que no aprenden lo suficiente caen en esta pobreza, que es, digamos, contar a todos los estudiantes que están dentro del sistema, y todos los que no aprenden los ponemos en categorías, esa es la N, y luego la N va contando sobre espacios, por ejemplo, la D son de Siles, de Siles socioeconómicos. Ustedes saben que la distribución de la, de, digamos, del ingreso o de los grupos de población en términos socioeconómicos, pues se puede partir en 10%, ¿no? Y decir, en el D1 están los más pobres de todos, los que apenas tienen, los que no pueden cumplir con la canasta básica y, por ejemplo, cumplen con un dólar al día, ¿no? Pobreza extrema. Luego están los de el de SIL 2 y el de SIL 3, y van teniendo un poquito más de, de acceso a bienes y servicios y de ingreso, desde luego. Entonces, los vamos contando desagregados por esos grupos poblacionales. Eso es lo que cuentan esos asuntos. Y al mismo tiempo, tenemos la tasa de privación del aprendizaje, que es, ¿qué tan profundo es? O sea, uno puede ser pobre, pero entre la, entre el grupo de población de los que ya son pobres, puede tener una intensidad de pobreza muy profunda, o una intensidad menos profunda, y estar más cerca de dejar de ser pobre. Y eso es una función que, entonces, viene dada por una función continua, que es la que viene dada por lambda, ¿no? Hacemos una función continua en una métrica entre 0 y 1 para estandarizarla, y calculamos la integral de la intensidad de la pobreza, de entre todos los que ya han sido detectados como pobres, de pobreza, de aprendizaje. ¿Ok? Estas ecuaciones son bastante nuevas, están publicadas ahí en algunos papers. Esta en particular está en un artículo de, en el Journal of Physics, en la serie, en la conference series. Entonces, ¿y cómo medimos los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, pues claro que los sometemos a pruebas, a instrumentos de evaluación, y detrás del instrumento de evaluación, tenemos un modelo logístico que es el modelo más moderno, que usan los psicólogos para medir el aprendizaje, y que se llama Item Response Theory, o teoría de respuesta al ítem, que utiliza un modelo logístico, nosotros aquí usamos uno de dos parámetros, para poder estimar la habilidad de cada estudiante medido, a partir de una familia de estímulos que tienen ciertos niveles de dificultad. ¿Ok? Tal vez antes de mostrarles los resultados, deberíamos abrir aquí el micrófono para que se expresen dudas, preguntas, y los resultados tengan sentido con las dudas explicadas hasta este momento. Así que, si te parece bien, mi querido Daniel, podemos abrir el micrófono unos cinco minutitos para que nuestros colegas que nos escuchan hagan algunas preguntas de cosas que no haya logrado explicar bien. A ver, vamos a ver, entonces, muchas gracias, Harvey. ¿Qué les está pareciendo? Aquí tenemos un momento para expresar alguna opinión, algún comentario, entonces, con toda confianza, adelante, por favor. vamos a ver. No sé, ¿quién querrá? Alguien, alguien. Si todo está claro, tampoco hay que preguntar a la mala, ¿eh? Ah, sí, no, no. Entonces, a ver, vamos a preguntar a la buena. No, oye, este, yo, mira, y mejor ya se están saliendo. Oye, Manu, yo, yo quiero, yo quiero preguntar por las ecuaciones que aparecen en la lámina anterior. Esas, esas ecuaciones. Esas ecuaciones suponen que N y M son grandes, se refieren a, a poblaciones. Así es. Ah, lo que pasa es que, es que precisamente, este, en, en la línea de lo que platicábamos hace ratito tú y yo, este, a mí, a mí se me hace que estamos muy, muy parecidos. ¿Existe, existe algún trabajo que, que a lo mejor vaya en la misma línea de esto, pero utilizando, por ejemplo, juegos de campo medio, una cosa así? ¿Sabes que lo que he leído en la literatura que está empleando? Estas ecuaciones son, estas las creamos, son in-house, digamos, ¿no? O sea, el, el término pobreza de aprendizaje se acuñó en dos mil diecinueve, se adoptó en dos mil diecinueve por la UNESCO y por el Banco Mundial y la OSD y todos los organismos internacionales. Estos papers empiezan a datar de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve hasta dos mil veintiuno. Y entonces, a partir de dos mil veintiuno empezó a haber preguntas sobre grupos poblacionales marginales. Y, y por lo tanto, entonces, para empezar a reducir las M's y las N's, o para no hacer supuestos de convergencia en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en grupos no representados o no distribuidos, sino que tienen nichos que no puedes reconocer a través de un grupo muestral. ¿En dónde pasa eso y por qué es importante? Bueno, porque en pobreza de aprendizaje, por ejemplo, todo, hay un porcentaje de estudiantes que no pueden, no, perdón, dije mal, hay un porcentaje de niños que no se, que no aparecen en esta, en este levantamiento y no aparecerían aunque hiciéramos un censo. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecerían? Pues por eso dije que me había equivocado, dije de estudiantes, pero tenía que decir de niños, porque los niños hay un grupo que no son estudiantes. y ese grupo de niños de estudiantes, hay otro grupo que se le suma que sí son estudiantes, pero son estudiantes intermitentes, que son migrantes, y no es un fenómeno pequeño, y en algunos países es un fenómeno más bien grande. Entonces tienes en el sistema el 70% de la población metida en las escuelas y tienes 30 que están flotando y se van credencializando, o sea, donde les toque el mes del ciclo educativo de cierre, ahí se quedan un mes, obtienen su certificado, y vuelven a migrar y se inscriben en otra escuela, en otro lugar el siguiente mes, ¿no? O el otro, o a los dos meses. Y eso permite, o sea, eso, eso le pone mucha, digamos, propone nuevos desafíos en las estimaciones. Solo que las estimaciones al final resultan muy caras, y entonces lo que se puede hacer, o lo que están haciendo los gobiernos hasta ahora, es contarlos como porcentaje solo en privación absoluta, y no se estudia muy bien cómo es la profundidad de su privación, porque dices, bueno, podemos suponer con cierta confianza que esos niños fuera del sistema casi que no han aprendido nada, lo que es medio falso, ¿no? O sea, sí se encuentran en pobreza de aprendizaje, pero puede que sepan leer y hasta ocho idiomas como los que venden empanadas en Acapulco, y uno, como los tiene fuera de la escuela, les asigna una tasa de privación absoluta, ¿no? Sí. Entonces, inapropiado, pero bueno, pues son las divergencias entre los alcances, porque es que resulta muy caro, en términos de desplegar un operativo e ir a medir a todos ellos, porque además no es que están con las ganas de que uno vaya a mirarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y yo creo que por ahí podría, lo que he mirado es que se están proponiendo modelos, pero no conozco ninguno que lo haya llevado ya a la cancha, ¿por qué alguien tiene que pagar por ello? Muchas gracias, amigo. Oye, mira, Adrián Aragón está preguntando, bueno, dice, buena tarde, ¿cuáles son las variables socioculturales que forman parte del modelo? Muy bonita pregunta, y entonces creo que nos da la invitación a que vayamos a ver los resultados, porque ahí ya podemos empezar a realizar. Les puedo adelantar en respuesta, Adrián, que son más de 200 variables las que se consideran. Entonces, pues, vamos allá, a ver primero resultados. Espérame, espérame, y pregunta a Vero González, a quien, por cierto, también doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Vero, por estar aquí. Vero nos dio la charla de agosto de la jornada de actualización. Ella pregunta, ¿desde hace cuánto se aplican los modelos? Bueno, mira, desde luego se han aplicado en la historia de la humanidad, yo creo que desde hace 100 años, midiendo de a poquito cada vez. Ya para modelar sistemas educativos y tomar, digamos, desarrollar políticas públicas, diría que hace unos 40, como desde los años 80, más o menos. Claro que, como siempre, pues, en unos países que se han enfocado más en esto. Y luego ya se generalizó a partir de que se crearon las, antes se llamaban los objetivos del milenio, que ocuparon los primeros 15 años del milenio. Y ahí ya se fijó la regla. Entonces, el sistema más antiguo que tenemos de evaluación global, donde participan muchos países, de los que voy a mostrar datos ahora, justo del laboratorio en el que soy consejero, nació en 1997. Y evaluó, no, perdón, nació en 1994 y evaluó por primera vez en 1997. México formó parte entonces, es fundador de ese laboratorio, junto con otros 18 países. Y actualmente México se salió de esa evaluación porque no le gustaban los datos que nos daban. Para que vean la dimensión del problema, hasta Venezuela está ahí, Cuba, Honduras, el único país ausente es México. Y Haití. Son los únicos dos países ausentes, pero México es fundador y siempre formó parte, además, digamos, de las buenas prácticas, ¿no? Se salió, México se salió del laboratorio en 2019. Y tenía un instituto especializado que se llamaba Instituto Nacional de Evaluación para la Evaluación de la Educación, que era un instituto autónomo en México, creado por la Constitución y por, como ya sabemos, los artículos que dedican a eso, como el artículo tercero. Y en 2019 también desapareció esa agencia y dejó de haber evaluaciones y dejó de haber, no sabemos cómo está el país. Ahorita, en este momento, sabemos cómo está Nuevo León, porque desde hace, desde el año pasado creamos este sistema para Nuevo León y también Tamaulipas está participando con este proyecto y algunos estados están intentando resarcir, digamos, la pérdida. Entonces, la respuesta para Vero es que si bien desde estos años que he mencionado se ha ido aplicando, ha ido cambiando y se ha ido actualizando con su tecnología y con los modelos ecuacionales, digamos, también. Entonces, la teoría de respuesta al ítem existía desde esos años, pero, por ejemplo, el laboratorio latinoamericano lo utilizó recientemente hasta el 2013, bueno, hasta 2006, pero en 2013 lo formalizó, ¿no? Entonces, 2013, pues, tiene 10 años. Y en el caso de PISA, que a lo mejor han escuchado porque es más famoso, PISA es el programa internacional para la evaluación de las competencias de los estudiantes de 15 años, se aplica ya en 90 países, en todo el mundo, y para este próximo se va a aplicar en 100. Y ese proyecto inició en el año 2000 y la metodología que usamos actualmente para PISA está vigente desde 2009. O sea que es razonablemente nuevo. Esa es toda la historia. Por ahí le pueden hacer más preguntas. Pero vamos a ver los resultados. Miren, los resultados que voy a mostrar van a ser en dos niveles. El primer nivel es a nivel de, a escala, perdón, de toda Latinoamérica. Y luego vamos a ver por países. Entonces, en todo Latinoamérica, no todos tenemos la misma probabilidad de aprender. ¿Qué pasa? Ahí está. O, lo que es lo mismo, no todos tenemos la misma probabilidad de sufrir privación. En la región, el 37% de los que asisten a la escuela no aprenden casi nada. Prácticamente nada. Otro 39% aprende, pero no suficiente. 17% aprende lo que se esperaba de ellos. Y de hecho, hay 7% que aprende más de lo que se esperaba de ellos. O de lo que se proponían los sistemas educativos. Pero, como ustedes pueden ver en las barras de abajo y también en el flujo, no están distribuidos de las mismas maneras los porcentajes de los niños que aprenden. Los D1, como ya quedamos, son los más pobres. Los D10, los de mayor riqueza socioeconómica. En D1, el 63% no logra desarrollar aprendizaje. Ni siquiera lo esencial. Mientras que en el D10, ese porcentaje es 10%. Y acuérdense que esto es acumulativo, ¿no? En el caso del D1, bueno, pues hay 37% que está ahí, más o menos aprendió algo. Pero esos, cuando pasen a la siguiente etapa educativa, pues todavía van a tener menos oportunidades de aprendizaje otra vez. Y esto se va acumulando. Y eso explica que ya en la universidad, pues casi toda la gente que está en la universidad es de un nivel socioeconómico medio o alto. Hay muy pocos de nivel bajo. Y entonces el flujo muestra cómo los grupos de desempeño, estos que se los vamos a llamar L0, L1, L2 y L3, L0 va a ser el grupo que no aprende nada, L1 el que aprende un poco, L2 el que aprende lo suficiente y L3 los que aprenden más de lo esperado. Y vemos ahí cómo se da el flujo, ¿no? Entonces, vamos a ver a los países. En términos país, tenemos, digamos, por decir así, hasta arriba a Uruguay. Oye, ¿por qué Uruguay está hasta arriba? Pues porque son muy poquitos, ¿no? El porcentaje de estudiantes que están en bajos niveles socioeconómicos. Y la mayoría está allá. Pero eso es en términos socioeconómicos. No estamos hablando todavía de aprendizaje, ¿verdad? Y luego vemos a Chile, Argentina, Costa Rica y demás. El promedio de la región de Latinoamérica. Y luego vemos, hasta abajo, pues obviamente no esperábamos algo diferente, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Nicaragua. Con una gran proporción de estudiantes abajo. Pero eso no debe, si el determinismo no existiera, eso no debería influir en pobres o ricos en en cuanto aprende. Pero como es una fuerza muy poderosa, solo contando con la tasa H que vimos en las ecuaciones arriba, o sea, la tasa de privación educativa, vemos que hay una relación entre una tasa más alta. Esa es una tasa de punto seis, pero se puede convertir en 60% fácilmente, ¿no? Y vemos abajo el estatus socioeconómico que entre más bajo está normalizado, entonces hacia el menos uno es muy pobres y hacia el uno el extremo, digamos, de la riqueza en los grupos comparados. Y entonces vemos que Chile, Uruguay, Costa Rica tienen una gran, digamos, un estatus socioeconómico mucho más alto y tasas más bajas. Oye, esa no es una regresión perfecta, claro que no, porque le faltan más variables, aquí nomás estamos mirando dos, ¿no? Estatus socioeconómico y la tasa de privación, o sea que entre más pobre un país, también más alta su tasa de pobres o de privados del aprendizaje. Pero también podemos sacar otra información de aquí. Si tenemos una recta, podemos mirar qué tanto se separa el país de lo que se espera según la recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dos países tienen el mismo nivel socioeconómico, como por ejemplo Costa Rica y Argentina, si miran que en el eje vertical están cerquita de punto cinco, ¿no? De nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico en el eje horizontal. Entonces, la recta vertical corta a dos países que están más o menos, o en ese momento estaban más o menos en el mismo nivel socioeconómico. Pues esos dos esperaría que tuvieran también la misma tasa de privación del aprendizaje, pero vemos que no. Vemos que Costa Rica tiene menos de 20% de estudiantes que se privan del aprendizaje y vemos que Argentina tiene el doble. O sea que con los mismos recursos, Argentina lo hace el doble de mal. Entonces, pues yo le podría exigir, oye, ¿por qué si tenemos y somos igual de pobres que Costa Rica? ¿Por qué Argentina tiene el doble de resultados malos que Costa Rica? Pues algo está haciendo muy mal, ¿no? O Costa Rica está haciendo algo muy bien, que normalmente es lo que pasa. Los dos, uno lo hace muy mal, otro lo hace muy bien y la brecha entre ellos es muy alta. Y lo mismo podemos mirar en otras escalas. Aquí entonces he separado por deciles y hay 17 países ahí, me parece, ¿no? 17 circulitos o 15 circulitos. Y vemos que cuando separamos las poblaciones dentro de los países, hasta la derecha, pues ya se refina, ¿verdad? Ahora ya el estatus socioeconómico se hace más amplio. O sea que hasta la derecha, esos puntitos chiquitos, la burbuja, digamos, es proporcional a la tasa que hay ahí, ¿verdad? Al rate deprivation. Y vemos que son chiquititos porque hay poquititos, en todos los países hay pocos ricos. Hay pocos ricos, pero esos pocos ricos sufren muy poca privación del aprendizaje. Casi nadie, o sea, casi todos los hijos de las familias ricas aprenden. Y vean lo que pasa con los más pobres de la izquierda. Y bueno, a la derecha está sintetizada la información en la otra gráfica. Pero no solo eso, vean para un solo grupo. Como que todos los ricos, no importa de qué país, porque recuerden que cada circulito, en cada desil, es un país. Pues no importa si eres de Honduras o de República Dominicana o de Chile, de Costa Rica, si eres muy rico del desil 10, todos más o menos aprenden igual. Bueno, pues sí, las élites son más o menos así. Pero qué tal con los pobres? Ah, pues iríamos en hasta entre pobres hay clases, verdad? Del lado izquierdo vemos una gran brecha entre los pobres de unos países y los pobres de otros países. O sea que los pobres no son iguales, sino todavía hay pobres que la llevan peor en los países pobres. O sea que los pobres de los pobres sí se separan entre ellos y sí tienen condiciones muy precarias que los van separando, pero los ricos no, los muy ricos todos se parecen, no importa el país. Y bueno, vamos a ver ahora una gráfica que dice cuál es la tasa de cambio por la pobreza, no? O sea, qué tan acentuada está dando esa tasa? Y vemos la privación absoluta en un eje y la privación relativa en el otro. Y entonces detectamos que conforme va aumentando la tasa de pobreza de un país, también la profundidad de su pobreza. Otra vez, conforme aumenta la tasa de pobreza en un país, de pobreza total, de cuántos hay de pobres. El qué tan pobres también crece. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda hasta abajo tenemos a Chile con pocos pobres de aprendizaje y también con poca profundidad de pobreza. O sea, que es razonablemente fácil ir por ellos y sacarlos de la pobreza de aprendizaje, porque son pocos, pero no es sólo que sean pocos, es que esos no están muy profundos. Entonces, no hay que resolver tanto. Pero conforme vamos subiendo, fíjense que el orden cambia. Hay lugares como en Brasil, en el que la pobreza hay muchos, pero además muy profundos. O sea, no bastaría con ir con ellos a hacer actividades pedagógicas o cuestiones, digamos, del ámbito de la escuela o del ámbito de la educación, sino que muy probablemente esos pobres son pobres estructurales. O sea, son pobres, no tienen para comer, no tienen casa, no asisten a la escuela, les queda una escuela a 50 kilómetros de donde están, no hay transporte. Hay violencia, narcotraficante, todas las condiciones terribles para que ellos puedan aprender. No se trata de nada más mejorar las condiciones dentro de la escuela. No basta con una política educativa. A la derecha lo que estamos viendo es el punto, digamos, de la brecha o la magnitud de la brecha en los dos grupos, en el más pobre y entre el más rico. Y en el caso de Brasil, que les mencionaba que era extremo, y México es el segundo lugar, o sea, igual bien extremo, hay 36 o 37 niños que no aprenden pobres, por cada uno que no aprende de los que son ricos. Y si lo llevamos a millones, entonces, como los millones de pobres son 200 y los millones de ricos apenas es punto uno, pues apenas aparece, aparecen unos mil, mil ricos que no aprenden, contra 50 millones de pobres que no aprenden. Y de ese tamaño es la brecha. Y eso explica la violencia. Esta gráfica, digamos, es una complementaria a lo anterior, en la que medimos, en el eje horizontal está el porcentaje de estudiantes con privación y en el vertical están los mismos, pero en una medición a los 15 años y abajo, el circulito azul, los circulitos azules, están dados más o menos 8 o 9 años, que es en tercer grado de primaria. Los naranjas son más o menos 11, 12 años, con sexto de primaria, cuando terminan, cuando concluyen la primaria, y el del eje vertical a los 15 años, cuando terminan típicamente la secundaria. Entonces, tres años, seis años, nueve años de estudio, ¿no? Y vemos que se mantienen las líneas y las brechas, si ustedes ven, vean todas, por favor, para cada país, y hay unas brechas, que es entre tercero y sexto, unas son más cortitas, como en República Dominicana, y otras más largas, como en Chile. Pero en todos los casos, lo naranja está del lado derecho y lo azul del lado izquierdo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en tercero había menos estudiantes privados del aprendizaje que tres años después. Y eso entonces significa que conforme están en el sistema educativo, no solo se van haciendo más amplias las brechas, sino que además los estudiantes cada vez, cada vez hay más pobres de aprendizaje. En vez de que haya menos, que uno dijera, bueno, si están en las escuelas, esos, cuando empezamos en primer grado, hay 50% de pobres de aprendizaje, pero cuando acabo la primaria, pues ya debe haber 10%. No, es al revés. Conforme se avance en el grado escolar, cada vez se van incorporando más pobres de aprendizaje. O sea, la escuela no alcanza ni a ser neutra, sino que cada vez va produciendo más pobres de aprendizaje. De tal suerte que hay más cuando termina la primaria que cuando ingresar. Y más cuando acaba la secundaria que cuando ingresar. Entonces las escuelas no están siendo nada eficientes, ¿no? No logran, no son efectivas, no son eficientes, no logran hacer, no todas, pero digamos en términos generales, no logran resarcir el problema, sino que lo profundiza. Y entonces aquí hemos hecho una caracterización de los países. Y vemos hasta adelante, pues tenemos ahí algunas características, ¿no? Y vemos los que están hasta atrás en términos de a quién atienden más. ¿No? Y entonces por eso le llamamos pobreza estructural. Una pobreza estructural, según Royce, es una situación en la que un grupo de personas reconoce un estado de desigualdad en relación con otros grupos. Y es un estado que puede ser perpetuado y reforzado por una confluencia de relaciones desiguales en roles, funciones, decisiones, derechos y oportunidades. Y esta categorización que está aquí abajo es en donde la pobreza es más estructural. Por eso entonces tenemos una pobreza educativa controlada y en el caso de los de hasta abajo, una pobreza educativa generalizada. Oye, bueno, y todo esto es un escenario súper catastrófico y calamitoso. Pues sí, así nos dejó también la pandemia, pero ya era antes también así. Solo que ahora se profundizó. Pero ¿qué se puede hacer? Y de eso se trata en estos últimos minutos. Bueno, pues se trata de atender con todas las herramientas que tiene un estado en lograr que esa condición sea menos abrupta, la pobreza en, obviamente, disminuir la pobreza de aprendizajes, pero también en mejorar las oportunidades y hacerlo sostenible. Y de eso se trata. Entonces, yo trabajé unos años en Ecuador, como ya mencionó mi querido amigo Daniel. Y ahí se implementó un proyecto de políticas educativas basadas en evidencia con evaluaciones anuales a gran escala y creamos un instituto como el que había en México, también autónomo por constitución, ¿no? Y, bueno, yo tenía ahí un equipo maravilloso de especialistas mexicanos, muchos de ellos, pero también, obviamente, más ecuatorianos y de otros países, ¿no? Que me acompañaron a hacer esto allá. Entonces, el cambio en la modelación es el mismo modelo que antes, solo que ahora lo bajamos, ¿verdad? Ahora tenemos a un país ahí nada más, pero sigue siendo lo mismo. Esta distribución es real, ¿no? Ahí está cómo se distribuyen en los grupos. Entonces, tenemos 22% que están en el grupo más bajo, 43% en el que sigue que aprendió algo, pero no suficiente, 34% que aprendieron lo que se esperaba y 1% que resulta sobresaliente, ¿no? Esta es la red de los deciles. Se reproduce lo mismo que ya habíamos visto para toda la región, ¿no? Los que están más pobres en el D01 están, digamos, básicamente 10 veces los que están en el D10, en términos de cuánto es la proporción de los que están ahí en esos grupos. Los grupos más pequeños de la red son grupos poblacionales como montuvios, afroecuatorianos, indígenas y otras variables que están, que los caracterizan como grupos poblacionales, pero cuando todos esos convergen a los des, a los deciles, vemos que los grupos de más pobres son 10 veces más que los grupos de los más ricos. Aquí vemos la misma, la misma recta ya con los grupos poblacionales, pero agrupados por quintiles y por estas características de pobreza, digamos, que pueden ser asociados con los grupos de afroecuatorianos, de indígenas, montuvios y otros grupos poblacionales. No le hagan mucho casito a esto, nada más por la recta que se replica. Y vamos a ver aquí esta gráfica de redes que junta las escuelas en dos grupos, las públicas y las privadas. Y todo mundo tenemos como esta idea social de que las escuelas privadas son mejores que las públicas per se, pero no nos hemos puesto a ver que es probable que las escuelas públicas reúnan, en vez de ser buenas, perdón, las escuelas públicas deben ser malas escuelas, lo que tienen es un grupo de estudiantes con características muy difíciles. Entonces no solamente es aprender. Mientras que las escuelas privadas reúnen grupos menos dispersos, ¿no? Donde todos tienen características más cercanas entre ellos. De hecho, en las escuelas públicas vemos ahí como dos nubes, ¿no? Si alcanzan a ver, hay una abajo y una arriba. Y es porque las nubes de abajo tienen un nivel socioeconómico más alto y son las escuelas de un nivel socioeconómico, o sea, son públicas, pero reúnen a estudiantes de niveles socioeconómicos altos. Y oye, ¿cómo puede ser eso? Pues escuelas con mucha, con mucha buena fama, que también ocurre a nivel de universidad. No es lo mismo la UNAM, que es una escuela pública que reúne de todos los estratos, pero también tiene un buen grupo socioeconómico alto que otras escuelas públicas estatales, universidades públicas estatales, que reúnen estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Y bueno, este es el mapa del país. Este es Ecuador. Y así se distribuye el nivel socioeconómico en el país. Solo socioeconómico. Los que están muy rojos son muy pobres, pobres en general. Los que están en azul más profundos son ricos en general, pues ya donde ven esos azules. En la parte norte está Quito, que es la capital, la capital financiera y la capital política del país. Y el otro, los otros azules son capitales de las provincias más ricas, ¿no? Y todo lo demás, lo amarillo es más o menos. Y del lado derecho, todo eso que se ve rojo, 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 es la Amazonía. Ahí hay no solo muchos pobres y está, obviamente está, es un territorio indígena, sino que además hay muy poca, muy poca de equipamiento y dotación de servicios. Y la parte más norte es la costa, y esa costa da al Pacífico, obviamente, y esa costa tiene ahí a un grupo, se llama Esmeraldas, la provincia, que es como un estado, y ahí tiene, es no, es no, más del 90% son afroecuatorianos. Y curiosamente también son pobres, ¿no? No es que la gente es pobre, alguien le empobreció y le puso en condiciones de pobreza. Ahora les voy a mostrar un mapa de los resultados de aprendizaje, en una escala normalizada para que la podamos comprender acá, digamos, entre menos de cuatro y hasta el diez. Lo que está en el diez son los que aprenden por encima de lo que se esperaba y va graduándose hacia abajo. Y si fueron, si miraron con atención, voy a regresar. Es como que estuviera sacando lo mismo en otros colores, ¿no? O sea, son mapas con hechos con variables completamente distintas. Una es cuánto aprenden los niños en las escuelas y otro es cuánto es el nivel socioeconómico de las familias ahí en el territorio. Unas con niños, otras con familias, o sea, metodologías diferentes, todo diferente. Y básicamente estamos mirando el mismo mapa. Y vamos a agregarle una variable, digamos, discreta. Aquí está lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces hay zonas en donde aprender es tan frecuente como ganarse la lotería. Literalmente. Y claro, uno no debería tener un derecho como ganarse la lotería. Ganarse el derecho de aprender es algo que debería garantizar el Estado porque lo que establece, ¿no? El compromiso. No ganarse la lotería. Y cuando digo que íbamos a ir a un proceso discreto es porque aquí van a haber puntitos. Cada puntito es una escuela. Una escuela. En Ecuador tenemos como, teníamos como 20.000 escuelas. Y, ah, bueno, y es lo que está en el cuadrito ahí a la izquierda, son las Galápagos, pero como están muy lejos de la parte continental, están en un cuadrito para representar que en las Islas Galápagos, que es un Edén, también tenemos algunas escuelas, pero no de mucha calidad. Y entonces vean que estos puntitos, si los pusiéramos así como los otros mapas, pues también representan lo mismo. Solo que estos son los resultados de la evaluación docente. O sea, que también los docentes están en las mismas condiciones con su talento docente, que corresponden con lo socioeconómico. Y es que tiene sentido. Bueno, pues obviamente los niños no aprenden, los docentes tampoco son de calidad. No hay calidad socioeconómica, no hay estructura socioeconómica. Y lo que ocurre es que los docentes de mala calidad, que el sistema va, digamos, va limitando en sus oportunidades de crecimiento, pues el Estado es tan inteligente que justo donde tiene más problemas, coloca a los docentes que menos talento tienen. O sea, como si no tuviera suficientes problemas, además en las escuelas con mayores complejidades, ahí pone a los docentes que tampoco son buenos docentes, por si acaso había que echarle más problemas a la escuela. Y aquí entonces llegamos a la pregunta que tal vez nos había hecho... ¿Quién nos había hecho esta pregunta? Ay, no recuerdo. Perdón. Oye, bueno, y las variables para empezar a hacer la política educativa, pues tomamos una, tenemos una encuesta, ya saben, de esas como las de los censos. Fue Adriana. Adriana, gracias, amigo. Perdóname, Adriana, entre el entusiasmo por la charla, me olvidé del nombre. Y entonces, tenemos una gran cantidad de variables, como expectativas de estudio, cosas así, que son constructos sociales de las aspiraciones de la familia, de los estudiantes, qué quieren hacer, qué les gusta, hasta si tienen computadora, la educación de la madre, si tienen internet, si tienen uso web, si tienen un sueldo, los papás, si los papás trabajan en esto, en aquello, si hay libros en la casa. Te puedo compartir el... Es público, de hecho, el cuestionario, pero tiene más de doscientas variables. Y todas se ponen en una red para cruzar cuáles son los nodos más relevantes. Y aquí solo les extraje dos. Entre más grande es la etiqueta, es que esa necesidad es más... Influye más sobre los bajos aprendizajes de unos y de otros. Y vean, digamos que esta sería como la red de carencias de los grupos. Y vean que el grupo verde, que es el de los ricos, tiene muy pocas carencias y muy pocos nodos, y todos tienen muy poquito. Mientras que los pobres tienen una gran cantidad de carencias, las carencias son para todos, pero no están conectadas con los ricos, están solo conectadas con los pobres. Y unas son muy importantes, por ejemplo, BDH es el bono de desarrollo humano, son sesenta dólares que se le dan a la familia para que los niños vayan a la escuela. Y entonces, en las familias que se da el bono, los niños van a la escuela y aprenden. Oye, ¿por qué el bono es maravilloso? No, porque la familia hace lo posible, porque si no pierden el bono. Mientras que los que no tienen, pues la familia no les apoya, porque si tú necesitas sesenta dólares, que son como mil pesos en México, para que tu hijo vaya a la escuela, es que de verdad lo necesitas. Y con tal de no perder ese bono, hasta que aprendan, ¿no? Hasta en eso se esfuerzan las familias. Entonces son dos grupos completamente. Es como tener en un lugar a África y en otro lugar a Suiza. En el mismo lugar. Y bueno, una definición, por ejemplo, de qué hicimos aquí. Bueno, pues nosotros, obviamente, nuestra intención no es que el diez por ciento de los ricos aprendan para que ya no haya ni uno, sino cómo sacamos a los que están en peores condiciones. Y entonces definimos para el de uno, la caracterización de los miembros. Miembros de un hogar que actualmente recibe el bono de desarrollo humano y necesita trabajar por un salario. El niño, no los adultos, el niño, necesita trabajar por un salario. Sus padres tienen un nivel educativo muy bajo, no tienen computadora de escritorio, ni conexión a internet, ni libros, son muy pocos. Y en su escuela los maestros llegan tarde a clase, no están comprometidos con el aprendizaje y tienen bajas expectativas sobre el futuro de sus estudiantes. La mayoría de ellos, en la encuesta, que se hace a maestros, se hace a estudiantes y se hace también a directores y familias y estudiantes desde luego, los docentes casi todos respondían, estos niños no van a llegar a ningún lado, dentro de poco van a ser maleantes o van a estar muertos. Con esas expectativas del docente, ¿cómo un niño va a poder desarrollar aprendizaje? Entonces eso es lo que caracteriza a este grupo con estas necesidades. Y eso es lo que nos pusimos a atender. Sin ser, digamos, una celebración, tuvimos una buena tasa de éxito. Esto también lo pueden buscar en los informes oficiales, pero salió en varios lados que Ecuador, en las mediciones oficiales de la UNESCO, de Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación, que ya les conté que participan todos los países, excepto en estos días México y Haití, pues apareció Ecuador después de siete años, entre una medición 2006-2013, que se hace cada cinco, seis, siete años esta medición, pues fue de los países que más mejoró, ¿no? O sea, entre todos los dieciocho países que en ese momento se evaluaron, es de los que más mejoró. Y mejoró porque se focalizó en arreglar cosas de manera puntual y no en estar dando palos de ciego, inventándose cosas, inventándose otros datos, inventándose que, ah, pues yo creo que anoche soñé que si les doy a todos una beca ya van a mejorar y pues nomás tiraste el dinero y no te, y no mejoraste nada. Entonces, hay evidencias en varios países del mundo en que esto está mejorando. Oye, ¿en dónde lo hacen sistemáticamente desde hace muchos años? En Singapur, en China, en ahora en Cambodia y en Vietnam, en casi todo el ámbito asiático se está llevando a cabo. Y también lo hacen desde luego en la parte nórdica, ¿no? De hecho, Estados Unidos tenía un programa, pero no se sostuvo tanto tiempo, que se llamaba Ningún niño se debe quedar atrás. ¿Cómo se llamaba esto? No child left behind. Y la idea era que medían a todos los niños y el que se atrasaba le daban lo que necesitaba para llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque finalmente una población con mayores habilidades es menos dependiente de las tecnologías de otros países. Entonces, pues todo el mundo sabemos que la educación es importante, pero al final, en términos políticos, en términos de estrategias, en términos de dedicación de recursos, hacemos poco. Y bueno, ya esto ya es para cerrar, ¿no? Miren, esta imagen es muy bonita y quiero dejarles con ella porque ustedes ven ahí una barda, ¿no? A lo mejor ya han visto este dibujo en algún lado, pero es una barda y con una disrupción ahí en el centro, y esa disrupción es provocada por algo muy sencillo, solo que hay que entender que eso sencillo es lo que tiene que cambiar. Y lo sencillo que cambia aquí es que en medio de todos los ladrillos que están puestos en esa en esa barra, alguien le metió un libro y provocó esta disrupción. Y hay pequeñas cosas que no cuestan, pero hay que entenderlas bien para mejorar la calidad de los sistemas educativos. No es necesario esta gran inversión en recursos financieros. Sí hay que gastar, pero hay que gastar inteligentemente, igual que en casa, ¿no? El tema es que los gobiernos prefieren regalar dinero que enfocarse en entender cómo lo deben hacer y cómo se debe hacer. Y bueno, pues el reto de todo este tema educativo con alto nivel de riqueza cultural como el nuestro y también como el de Ecuador, con enorme diversidad lingüística, pues reciben crear las condiciones para que cada niño desarrolle un aprendizaje significativo y transformador que le permita soñar y buscar una vida mejor es todo. Si no estamos pidiendo que sean Elon Musk, solo queremos que pueda buscar una vida mejor de la que el código postal en el que nació le determina y le predice y sacarlo de esa predicción, que pueda buscar mejores oportunidades. Y bueno, pues yo lo traduzco así, que toda persona abrace sus raíces mientras le crecen las alas. Muchas gracias por su atención. Bravo. No, fabuloso, fabuloso, amigo, como siempre. Sumamente interesante, muy, muy inspirador, desde un montón de perspectivas. No estoy seguro de si te platiqué, quizás sí, pero si no, igual lo digo aquí en plenario. El objetivo de este foro es precisamente juntar investigadores, juntar gente que está dedicada a trabajar con diversos modelos, pues para buscar posibles colaboraciones o pues quizás una cita, ¿no? Aquí me refiero a citas bibliográficas, jóvenes, quizás citas de tu trabajo, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más padres del trabajo que nos acabas de mostrar es que, bueno, nos enseñas la aplicación de varios de tus trabajos de investigación en problemas reales, ¿no? Y bueno, pues de ahí yo creo que yo creo que puedes esperar que que alguno de los investigadores presentes, pienso en Vero, pienso en vi por ahí hace un momentito a Gonzalo, tu servidor también, pues vamos, te hagamos citas a tu trabajo, porque la verdad es que es padrísimo, ¿no? Por cierto, dice Gonzalo, aquí en el chat acaba de poner Gonzalo, que sí valdría la pena que por favor compartas el cuestionario, él dice a través de mí, yo te pido permiso para, en caso de que si me facilites una liga o el cuestionario mismo, yo pueda cargarlo a donde va a estar la grabación en YouTube, puedes decir que no, o sea, se está grabando, pero sí puedes decir que no. Claro que sí, con mucho gusto, de hecho, todo lo que hacemos, a excepción de que tenga una restricción, digamos, de gobierno o algo así, de publicar, tenemos la vocación de publicarlo todo, hasta los microdatos para replicar, ¿no? Así que cuenta con ello, en cuanto colguemos, te hago llegar los cuestionarios y también, digamos, que el acceso es público y se pueden usar, y luego de los datos, están publicados los de Ecuador, en el caso de Ecuador, todos los datos son públicos, se pueden descargar las bases en microdatos, si quieres, ¿no? Los mapas y todo. Entonces, tenemos esta vocación y la idea es que todo el mundo lo use, ¿no? No tiene sentido dejarlo guardado en el cajón, así que cuenten con ello. Muchas gracias, Mano. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta de parte de alguno de los participantes. Es el momento para preguntar, si gustan. Sí, yo tengo una pregunta para Harvey. Hola, Harvey, mucho gusto. Yo soy Gonzalo González Rojas. Cuando estabas explicando la información, mencionaste que hablabas de constructos. Entonces, yo lo que quiero preguntar, y por eso me resulta muy interesante tu base de datos, ¿tienes constructos y tienes variables medibles? Es decir, ¿tienes una base de un esquema para poder realizar ecuaciones estructurales? Sí, de hecho, hay diversos mecanismos para construir estos constructos. Por ejemplo, el constructo propiamente de habilidad en matemáticas, ese acotamiento es una estructura o una variable latente que creamos. Pero tenemos otras, ¿no? O sea, tenemos lo que llamamos engagement, tenemos el de, tenemos una serie de conjuntos asociados con las habilidades socioemocionales. La pobreza es otro constructo, ¿no? Que está agrupado con siete variables. Esas se hacen con modelos multinivel, de hecho, ¿no? O sea, utilizamos un modelo multinivel en el que podemos ir controlando el efecto socioeconómico y generando los grupos multinivel para mirar el efecto a nivel de escuela, el efecto a nivel de estudiante y controlar los efectos a nivel, por ejemplo, de variables de docentes o de familias, según el nivel que quieras introducir. Están debidamente identificadas y lo que no estoy seguro que tengamos, bueno, lo que no damos nunca jamás, por datos, por cuestión de confidencialidad, es el dato de identificación de los participantes, obviamente, ¿no? Pero lo que sí se agrega a los datos es a nivel de escuela. Entonces, empieza a poderse ocupar el dato a nivel de escuela, que es un escala meso, y de ahí para arriba todos los estratos que quieras. Perfecto, ¿no? Y eso está bien, o sea, el tema de confidencialidad de la información está bien, pero es con base en la información que estás hablando. Creo que hay análisis que se pueden hacer de datos panel para ver justamente los efectos fijos y los efectos temporales. O sea, tú al final presentaste los resultados, pero lo que presentaste es descriptivo. Creo que con esa... No, 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 no necesariamente, mira. Las estimaciones de las habilidades es una estimación hecha vía tri, ¿no? Entonces, eso no es descriptivo, porque no cuenta. Lo que hace es genera una función logística y te produce para cada... Te reconstruye la función logística para cada planteamiento y a partir de ahí te calcula las habilidades de todos los estudiantes. Eso es lo primero. Ahora, el panel no lo puedes construir porque justo se trata de que no sea un panel, o sea, no va siguiendo a los mismos estudiantes a lo largo del tiempo. Lo que tienes es diseños muestrales equiparables y tienes que hacer entonces, otra vez la inferencia, del modelo de equiparación con una calibración conjunta para poder comparar un grupo poblacional con otro grupo poblacional. Y eso lo haces con muestreo complejo, ¿no? Entonces, no puedes ir a la... Si sacas la estadística descriptiva, no sale nada, ¿no? Correcto. Por eso, pero el panel no es por persona, el panel es por país. Al final de cuentas, tú estás presentando la evolución de los países y lo que sería posible es ver realmente cuáles son los efectos individuales por país. Ah, ok, ok, claro. Claro, pero más interesante resulta. Digamos, el panel a nivel de países... Perdón, perdón, nada más, Caribe. Hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. La pandemia no incrementó esto. La pandemia lo desnudó. O sea, la pandemia simplemente desveló las cosas. Ok. Porque en realidad estábamos más o menos preparados y la pandemia, como cualquier otro evento catastrófico mundial, simplemente desveló las capacidades y las fortalezas de cada país. Entonces, por eso, pensando en esta evolución de la que hablas y de los niveles, creo que se podía manejar por panel para saber realmente cuáles son los efectos del país y los efectos temporales. Es decir, realmente puedes confirmar el efecto de la pandemia a lo largo de los años en el crecimiento y en la mejora de la educación con el sesgo educativo como efecto temporal. Y luego puedes ver las fortalezas de cada país, quién lo está haciendo mejor y qué está cambiando, ya sea a nivel política pública o transformación de modelo educativo. Es como lo estoy viendo. Ok. Déjame que conceda que parcialmente lo que estás diciendo por algo. Cuando decimos que no cambió nada y solo desveló las condiciones, bueno, claro, desvela las condiciones estructurales, pero en eso estamos de acuerdo. Ahora, este seguimiento a nivel, digamos, de países nos sirve para monitorear y para que los países no se hagan los locos. Sin embargo, no te sirve fuertemente para hacer política educativa porque te tienes que meter al país porque la política educativa no es regional, es de cada país. Entonces tienes que meterte al país y en el país volver a hacerlo. Ahora, ¿por qué digo que parcialmente y no completamente con lo que trasveas? Porque la pandemia, claro, que tuvo un efecto de profundización, no solamente de desvelo. Los niños no fueron en Latinoamérica casi en todos los países durante año y medio o dos años a la escuela. Entonces, los niños que están en tercero hoy, bueno, peor, el año pasado, era la primera vez que iban a la escuela. Los dos años previos, por más que se inventaron cosas como aprende en casa y lo que me digas, no fueron a la escuela, no tienen experiencia educativa. Entonces, imagínate estar en tercer grado y no solo no saber leer, sino tampoco saber cuáles son las prácticas cotidianas de la convivencia escolar. Entonces, claro que cambió algo, claro que la pandemia profundizó. Lo que no era nuevo es que el sistema estaba mal, pero lo que sí es que profundiza de manera muy intensa y vuelve esto una calamidad, porque países que no tenían estas calamidades, este nivel de profundidad, también lo sufrieron mucho y también se van a tardar 10 años en recuperarse. Ahí es donde no he conocido, no tardan lo mismo. Justamente. No, no, lo mismo no, claro, no se va a tardar 50. Sí, por eso te digo que desvela. O sea, al final de cuentas, esto es como si el día de mañana, o este fin de semana, todos nos vemos en Nanáhuac para hacer una carrera de 10 kilómetros. Entonces, ¿qué te cuento? Que vamos a tener diferente desempeño porque algunos correrán maratones y algunos no nos levantamos de la silla en dos años. ¿Sabes? Es a lo que me refiero. Sí, no, sí, desde luego. Aparte, es bien interesante otra cosa, porque en el desarrollo, digamos, en el desarrollo de los niños, ya tenemos claro que entre más pronto inviertas en su edad, quiero decir, más efectivo es el rendimiento de esa inversión, ¿no? No es lo mismo invertir en los chicos cuando ya están en la universidad que invertir en ellos en el preescolar o antes. Para que, digamos, se transforme su, se transforme su, su trayectoria escolar. Pero también es cierto que hay efectos que son más persistentes y duraderos que otros. O sea, la elasticidad no es la misma ni entre todos los grupos ni en todos los momentos. Y eso es muy importante porque entonces esta idea, por ejemplo, en México hay una idea bastante, o sea, hubo una idea bastante mala de cómo invertir el dinero y cerraron las escuelas de tiempo completo. Y lo que hacían las escuelas de tiempo completo, y hay muchos estudios de impacto que demuestran eso, como en evidencias, digamos, es que las escuelas de tiempo completo resarcían de mejor manera las carencias en el hogar. Y al quitar las escuelas de tiempo completo, pues se dejan de resarcir carencias que están ahí y que por tanto deja como, como a que el determinismo opere sobre todos, ¿no? Y eso, el determinismo, mientras que en unas familias hay piano, en las otras que no hay de comer, pues el efecto es diferente para ambas familias. Y para los niños de las familias. Y eso es entonces lo que hay que localizar. De eso se trata, o sea, sí, 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 en una idea macro está muy bien crear un panel, que es lo que hay de hecho, para ver a los países, pero para crear la política, la tienes que crear dentro donde tienes herramientas instrumentales y herramientas de política para poder dedicar recursos y hacer estos trastoques, porque si no, es puro rollo. Nomás estamos mirando, estamos como narrando cómo va el debacle, pero no estamos interviniendo en evitar el debacle. Claro, sí, eso es justamente para eliminar la, la, los conceptos de la pandemia, la inflación, el cambio de sexenio, que sí afectan, pero de pronto podemos llegar a, a ser reduccionistas, ¿no? Y este, y además a facilitarle a los políticos ese reduccionismo, ¿no? Entonces tú, una vez que tú haces una definición a nivel, a nivel región, que puede ser interesante, efectivamente, luego hay que, hay que pulverizar, ¿no? También hay una parte muy, muy interesante, muy padre, que hablaste, de aquellas personas que quedan fuera del, este, del muestreo, ¿no? Porque finalmente son personas que están aisladas, estamos hablando personas, personas, niños, lo que sea, ¿no? Entonces, que quedan fuera, fuera del muestreo, eh, personas que tienen otro modelo, otro modelo educativo, ¿no? Personas que parece que siempre se quedan, aquí es interesante, y un planteamiento súper interesante, tú lo dijiste, que se quedan fuera del modelo, del modelo educativo no quiere decir que no aprendan, quiere decir que no están aprendiendo ciertas, ciertas materias, ciertas cosas, tienen otro tipo de, de aprendizaje, ¿no? Este, entonces, ahí suena también interesante ya, a ese nivel más abajo, lograr hacer una buena muestra para tener a toda la población, que como dices, es muy costosa y nadie la paga, ¿sí? Porque habría que hacer el análisis por clúster, ¿no? Claro. El, el muestreo que, que se lleva a cabo, incluso aunque tengamos en sal, como es el caso ahorita de Tamaulipas y Nuevo León, de todas formas, controlamos con muestreo, son muestreos estratificados. Sin embargo, lo, 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 la pregunta que está en la mesa, porque nunca hay dinero para todo, no es que el muestreo esté sesgado sistemáticamente, lo que pasa es que este muestreo es sobre el sistema educativo y hay un grupo que está fuera del sistema, y afortunadamente sí tenemos estadística en, en casi todos los países, de cuántos son esos, de hecho, las siglas son OOS, son los out of school, y, y hay países en los que ese porcentaje no supera el tres por ciento, el cinco por ciento, entonces contarlo completo no hace que subestimes el problema, en todo caso lo sobreestimas un poco, ¿no? Sin embargo, en los países como, por ejemplo, en Zambia, que alcanza el treinta por ciento, pues sí necesitas hacer dos diseños maestrales, uno para los que están dentro de las escuelas y otro para los que están fuera, porque los que están fuera tienen una característica de dispersión bien distinta, ¿no? Ni siquiera son localizables puntualmente, o sea, puede que estén invisibles hasta en el censo y, o, o que no estén, o que estén invisibles al sistema, y entonces ahí hay otras metodologías, ¿no? De bola de nieve y cualquier otra cosa que, que te dé elementos, pero la pregunta es, si este sistema de este lado te cuesta un millón de dólares, y el del lado de school te da, te cuesta tres millones de dólares, y por tres millones de dólares vas a censar, vas a tener información del tres por ciento y este del noventa y siete por ciento, pues hay que tomarse muy bien, o sea, lejos de la investigación, pero en la política pública, pues si te vas a gastar esos tres millones en hacer eso, o mejor, asumes que el tres por ciento no sabe nada y sobreestimas, o sea, no estás subestimando, estás sobreestimando el proyecto, porque finalmente estás agregándolos a todos y puede que muchos de ellos sepan algo, pero no importa, ¿no? O sea, el tema no es, el tema, el tema peligroso acá es no subestimar, ya si sobreestimas y se te engorda un poquito la estadística, no, no es tu principal problema, si a cambio de eso puedes reinvertir de mejor manera el, 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 lo que ahí te va a costar, y esa es la tensión básicamente. Los investigadores podemos creer muchas cosas, pero pues todo cuesta, ¿no? Y las evaluaciones a gran escala cuestan mucho. Sí, totalmente de acuerdo. El punto es que no solo lo sumes en la estadística, sino que lo sumes al plan de acción. Eso sí. O sea, es algo en la estadística, te la compro totalmente, ¿no? Es, son outliers, si por el, por el porcentaje de outliers, ¿no? O sea, por el nivel de significancia de los outliers, los puedes sacar. Pero lo que sí tienes que acordarte en el momento de hacer del plan de acción, o sea, si no te gastaste los tres millones para, este, si no te gastaste los tres millones para confirmar realmente con datos estadísticos, pues sí, gástate un porcentaje para meterlos al sistema. Claro, completamente de acuerdo en ello. Sí. Muy bien, pues muchas felicidades y muchas gracias, Harvey. Gracias, Gonzalo. Muy, muy buenas las preguntas y los aportes. Gracias. Encantado. Muchas gracias, Gonzalo. Miren qué padre, este, pues es la cosa, ¿no? Con estos talleres, tener la posibilidad de reunir investigadores para platicar. Bueno, es casi la hora y media. Nuestro, ya va a ser hora de comer. Entonces, este, no sé si habrá alguna otra pregunta. O sí, deseamos un buen provecho a todos. Y, ah, sí, nada más acabo, acabo con una cosa. Este, Harvey, estuvo, estuvo aquí un ratito conmigo el doctor Eliud Silva. Este, te mando un abrazote. Dile que me mande, pero su teléfono para saludarlo. Ah, ahora, se lo mando a todos por el chat, para que todo el mundo lo salude. Es un... El gran Eliud Silva, un gran amigo. Bueno, pues, pues para ahora, yo creo que, yo creo que está bien con lo que tenemos. Te agradecemos muchísimo, Harvey, por la posibilidad de haber podido contar contigo en esta sesión. Y, bueno, pues, yo les agradezco a todos por la oportunidad de contar con su presencia. Y, bueno, pues, de nuevo, invito a los actuarios certificados del Colegio Nacional de Actuarios a enviarme un mensaje a daniel.lopez.nauac.mx para validar dos horas de educación continua por esta sesión. Y, bueno, este, pues, nunca nada más que, pues, igual, felicitarte, amigo, y, pues, deseo tú un feliz fin de semana. Lo mismo para todos. Gracias también por atender la convocatoria. Hasta pronto. Que sigan más jornadas. Hasta luego a todos. Hasta pronto. Gracias.